hola que tal yo soy SparkenP98 y hoy vamos con la qualifying round del evento de carnaval como siempre mostramos la mecánica y los pilotos antes de empezar las cinco carreras y vemos que no ha cambiado nada, nos ha ido muy bien en los últimos eventos y por tanto no vamos a cambiar nada, seguiremos jugando campeón y vamos allá con las cinco carreras a ver qué tal sale la cosa hoy bien empezamos con Brasil y bueno vi que como es el evento de carnaval que queda un poco feo ahí arriba carnaval y pone una L en el otro lado, podrían haberlo alargado un poquito pero bueno es el evento de carnaval y entonces siempre es Brasil la primera y la quinta carrera o la primera y la décima el sábado y el domingo así que bueno fue hace dos semanas el evento de Brasil vuelve a repetir curiosamente pero bueno no pasa nada no fue muy bien en Brasil vamos a ver si repetimos la misma experiencia aquí en el evento de carnaval vamos a ver si carga la carrera y vamos a empezar en seco no me fijé si podía llover creo que no que va a ser un evento de poca probabilidad de lluvia eso no me gusta o me perjudica porque Luis Hamilton marca muchas diferencias cuando llueve pero bueno toca otro estilo de evento y hay que adaptarse para intentar quedar lo más arriba posible vale cuarto y octavo el rival sale por delante por por media porque tiene uno tercero y el otro noveno y es un circuito que es mejor ir a a dos paradas hacerla 3-3-2 así que es lo que vamos a hacer siempre hablando 3-3-2 el rival ya está preparado también pero no ha empezado la carrera habrá que esperar y ahora empezamos a veces que cuando hay mucha gente compitiendo a la vez pues pues bueno tienes que esperar aunque ambos estén listos porque supongo que tendrán un límite de partidas a la vez cosas por el estilo vale pues empezamos aquí salida no buena porque seguimos por detrás y ahora Hamilton ha perdido la posición con Alexander Albon y entonces se complica un poco para conseguir más puntos que el rival en un circuito donde Alexander Albon le viene muy bien la verdad y vamos a atacar en esta recta para intentar bueno que no recta para intentar adelantar es un circuito donde esta zona se puede adelantar vemos como ambos adelantaron y volvemos a ahorrar y luego volveremos a atacar en esa zona porque tenemos neumático de sobra para hacer esto y mucho más porque la gestión del neumático aquí pues va sobrado lo que pasa es que si puedes ir a una parada pero entonces siento todo el rato con blando y a una parada pues pues no te iría muy bien porque vas todo el rato ahorrando Kimi adelanta Luis Hamilton que sigue remontando y la verdad que la cosa ha empezado bastante bien volvemos a ahorrar con Hamilton que tiene tráfico por delante y Kimi no porque no tiene tráfico bueno Hamilton tiene espacio con el siguiente así que volvemos a atacar vamos a ver qué tal Kimi ya para Hamilton que viene por detrás pero no se llegan a perjudicar en ningún momento perfecto Kimi ponemos ahorro ah bueno Red Bull va con duro bueno pero sale por detrás bueno va con duro no sé si va con duro si hay un montón de gente con duro de la CPU últimamente está ocurriendo mucho de mucha CPU que va con duro que va solo una parada y te hace el tapón así que bueno Kimi del rival alargó hasta la cuarta vuelta sorprendente ahora no sé si va a una parada pues le podemos ganar si no pues está complicado porque sigue por delante tenía mucha ventaja así que bueno fase tranquila de la carrera fase de estar expectante al momento de de volver a atacar y bueno pues de momento la cosa estaba bastante tranquila estaba bastante bien estamos por delante gracias a a que el bisaminton remontó y ahora pues volvemos a atacar volvemos a ser agresivos ahora en principio para parar a toda esta CPU vemos ahí que va con duro desde el principio que no ha parado vueltas sin tráfico tenemos neumático para atacar durante toda la vuelta tenemos gasolina de sobra por lo que hay que atacar para hacerle una overcut a todos los que han parado de la CPU mientras Kimi del rival pues efectivamente fue a la 422 y es que yo creo que se había equivocado o no la había cogido la parada y ahora sí se puso como nosotros a la misma estrategia que es la la más lógica aunque a veces pues para quitarte tráfico si alargas cuatro vueltas en el primer steam pero entonces vas ahorrando y no te quedas sin neumático como si se quedó el rival en aquel primer steam bien y ahora llega el momento de saber si el rival ha gestionado bien el neumático o si no lo ha gestionado bien y bueno de momento no está atacando en este steam nosotros nos quedamos sobrados porque Kimi siempre pues va justito de gasolina pero vemos aquí que no está atacando eso quiere decir que en el primer steam fue con consumo intermedio nosotros fuimos ahorrando y de esta manera hemos remontado a la carrera bueno hemos conseguido el liderato porque la carrera por ahora seguimos por delante porque algo no está cuarto y está en la sexta posición y no ha adelantado a los rivales y quizá se ha quedado sin gasolina aunque es el que más más sobrado de de los dos kimmy y de hamilton mío pues en todos pues todos pierden con con un alexander alum que se queda parado ahí eso es muy extraño pues has perdido muchos puntos efectivamente te has quedado con 23 puntos este es el puro ejemplo de que no es bueno ir a tanto límite has de asegurar sí o sí aunque te quedes sin gasolina y pase sin gasolina por meta pero hay que asegurar el pase por meta porque si no se pierden muchos pero muchos puntos y bueno pues otro con 14 bueno aquí la cosa todavía no ha entrado mucha gente y es importante empezar bien y sobre todo lo que estaba mencionando de la gasolina del rival es importante asegurarse el pase pero es que me sorprendió mucho porque estaba entrando en recta y de repente se ancló no es que se vaya normalmente vas perdiendo velocidad y bueno vas avanzando metros y muchas veces llegas a meta con la inercia de la velocidad que ya tenía pero en ese caso se quedó parado total o yo tengo esa sensación pero bueno hay que evitar que nos pasa a nosotros básicamente hoy no vamos tan al límite así que tenemos margen pero por si acaso hay que evitar porque eso sí perder pues 20 puntos como pudo perder el rival ahí por por 200 metros pues no hay necesidad otra vez por detrás y yo siempre voy aquí a la 322 sé que es algo que parece ilógico porque piensa singapur circuito urbano no se puede adelantar es mejor ir a una parada ahorrarte parada no en tener que adelantar en esta pista pues no vemos aquí que tanto el rival como yo vamos con blando porque es una pista que en este juego se puede adelantar parecerá extraño pero es así y hay muchos puntos de adelantamiento bueno clave la salida y la perdemos aquí el ferrari nos adelantó vamos a ver si lo recuperamos en este primer sector que vamos a seguir atacando bueno primer y parte del segundo sector yo lo dejo hasta después de estas curvas aquí y ahora ya si ponemos ahorro vemos que adelantamos ambos al ferrari que va con duro así que nos quitamos a la gente que va con duro y los que tenemos por delante van a la misma estrategia que nosotros va a ser dos paradas dos paradas dos vueltas con este sting pero van a ir a un ritmo bastante rápido y no nos van a frenar si fuésemos detrás del que va con duro aunque nosotros vamos ahorrando vemos ahí que tampoco es que nos esté presionando el ferrari de sebastián así que bueno en el momento la cosa está bastante bien y bueno hay que seguir porque son siete vueltas y esto sólo acaba de comenzar vale estamos cuartos y quintos el rival está un décimo y segundo y vemos que se ha escapado bastante los tres primeros nosotros hemos puesto ahora para luego poder atacar pero vemos que están parando ya aquí mis raicones está poniendo duro sorprendente pero bueno mejor para nosotros así que hay que seguir ahorrando más o menos esta vuelta para luego poder atacar la los dos siguientes destines bueno estamos terceros y quinto se nos ha metido un red bull podríamos haber atacado en esa recta para intentar salir delante de él pero es que quiero tener la gasolina para después y sé que en este sting tampoco voy a atacar mucho porque si mi rey con el del rival va con duro delante entonces si atacamos vamos a estar frenado y si lo podemos adelantar pero gastaríamos mucha gasolina innecesaria en ese intento así que bueno ahora sí porque tenemos un poquito de margen con el rival pues si atacamos estos últimos metros con hamilton pensé que estaba más lejos y por eso ataque pero espero que no pierda la posición con con el alfa romeo que que está parando no la pierde y ahora pues nosotros vamos al ataque y el rival está haciendo el sting de tres vueltas con duro yo prefiero hacerlo con blando y ahorro toda la gasolina necesaria para esta carrera en ese sting así que vamos a ver cuál es la estrategia ideal aquí lo veremos queda vuelta y media para que ambos paremos y metamos neumático blando hasta el final y vamos a ver cuál es la ideal en principio el rival está por delante se está defendiendo hay un poquito pero yo tengo una vuelta con bastantes puntos de adelantamiento ahí está el primero y en la primera curva lo adelantamos pues vamos a poner a louis amington y vamos a ver lo mismo si no hay tanto puente en principio está en la zona donde menos visibilidad hay para ver los coches de resto si se ve bastante bien en este circuito aquí esta otra zona de adelantamiento para adentro también y lo que les decía no ahorro en el primer sting fue con consumo intermedio ahora va con duro también creo que irá con consumo intermedio luego intentará atacar pero ya habremos hecho por su margen bastante cómodo un espacio que se puede gestionar así que bueno entramos a no pues va una parada bueno pues lo volvemos a adelantar con hamilton no hay ningún problema seguimos teniendo gasolina seguimos teniendo pues neumáticos mejores y más frescos y hay puntos de adelantamiento así que bueno vamos a ver si lo podemos adelantar aquí a las primeras de cambio sin ningún problema y vamos a poner mercedes que ya aquí me adelantó al mercedes así que de momento todo está yendo muy bien vamos a seguir porque esto es como termina no como está ahora entonces pues mira el ejemplo de la carrera anterior te quedas sin gasolina por lo que sea y no consigues ningún punto da igual lo que hayas hecho durante toda la carrera así que es vital pasar por por meta y si puede ser en la mejor posición pues mejor que mejor vamos a ver si es posible el doblete pues si lo conseguimos y vemos aquí que la estrategia nuestra está claro que es la ideal 3 2 2 siempre con blando y aquí está el resultado primero y segundo con un doblete bastante sorprendente porque el rival salía por delante con kimmy raikoni y bueno alexander albún se ha metido para atrás es que hacer una parada como la estrategia del rival a mí no me gusta paró antes que nosotros y puso duro hasta el final me parece muchísimas vueltas con duro y lo veo innecesario y una estrategia un tanto peculiar y que yo no haría nunca bueno salvo que haya un sexticar que entonces pues te hace que ahorres más neumático y que tengas neumático para llegar hasta el final sin tener que parar pero pudiendo atacar no teniendo que ahorrar todo el rato y aún así quedarte sin neumático que es lo que ha hecho el rival así que 47 puntos muy bien muy cómodo seguimos en una buena dinámica pero hay que seguir porque bueno son sólo dos carreras vamos a ver si tenemos que abrir el cofre de puntos no así que seguimos con la tercera carrera que es vacú que salió en el evento anterior y no fue muy bien la 422 es que gana a casi todo el mundo en esta carrera el problema si te encuentras alguien con la 422 también y sale por delante tuyo pero puedes quedar perfectamente primero segundo tercero y cuarto es decir que como mínimo puedes conseguir si tienes una media buena de piloto 43 puntos me recuerda mucho a bélgica bélgica yo siempre digo que es el circuito donde la cpu es un desastre pero un desastre siempre pone mucho duro no hace la estrategia ideal nunca o prácticamente nunca y siempre en serie 12 acaba entre el rival y yo entre los cuatro primeros puestos entonces sólo juegas contra el rival pero sabes que en esa carrera la probabilidad de conseguir mínimo 43 puntos es bastante alta bien segundo y noveno pues está bastante claro lo que tenemos que hacer con kimmy 332 aunque no tiene potenciadores lo puede hacer y con hamilton que está pues fuera del top 5 422 que es la más rentable con kimmy podría haber hecho también la 422 pero saliendo tan adelante como va a poner ahorro pero puede hacerlo porque no tiene tráfico y va a su ritmo pues no hay ningún problema en un principio vale son vueltas que no hay que hacer gran cosa vamos a ver pues que neumático lleva cada uno es interesante álbum del rival pues bala 422 kimmy del rival diría que irá como yo a la 332 pero no lo tengo tan claro porque no hay mucha gente que vaya como yo a la 332 mucha gente lo que hace es 242 o 224 pero siempre va a ser algo parecido a la 422 yo no yo prefiero ahorrar e ir a a la 332 sin ningún problema es un poco diferente con el potenciador de los sábados y los domingos pues tengo más gestión de neumático y puedo atacar más en estos destines pero ahora no pero no tengo ningún problema de hecho voy bastante cómodo así que bueno para gustos colores yo para mí como china como abu dhabi son circuitos que cuando salgo adelante siempre me gusta esta estrategia y bueno si quieren la prueban y si no pues prueban o siguen con la otra vemos ahí que kimmy para va a meter duro a no mete blando pues quizás bueno hay gente ahora que viendo lo que está haciendo el rival hay gente que es verdad que va a hacer la 2 2 2 2 y bueno yo eso sí que no la comparto para nada porque es que bueno si vas a hacer dos vueltas y no va a gastar todo el neumático pues no no le veo el sentido además pues si vas a hacer solo dos vueltas en cada steam en que steam ahorra o en que steam ataca al final no tienes claro cómo gestionar el neumático o no es lo que yo más recomiendo para gestionar el neumático aquí como sabes que cuando vas a hacer tres vueltas de gestionar el neumático cuando vas a hacer dos vueltas pues ya tienes la gasolina necesaria o en el steam de cuatro vueltas de duro que queda más claro cuando haces el steam de cuatro vueltas de duro vas ahorrando y ya tienes pues la gasolina necesaria para las cuatro vueltas siguientes poder atacar con neumático blando bien estamos segundos y sexto está yendo muy bien la cosa bastante cómodo Kimmy Luis Hamilton va a atacar en esta recta y ya ha ahorrado pues la gasolina necesaria para atacar en el momento determinado que viene ahora después de esta parada vemos que el rival que salía por delante de mi Luis Hamilton pues está haciendo en principio esa estrategia no pues me vuelvo a equivocar va a ser a 2-2-4 pero yo no le he visto atacar mucho en estas vueltas de de neumático blando quizás hay que va a atacar ahora con el neumático duro pero atacar con el neumático duro no es tan efectivo como atacar con el neumático blando vamos a ver si Luis Hamilton bueno aunque está parando un Ferrari pero si Luis Hamilton se quita encima como se lo acaba de quitar el Mercedes pues ahora tiene pista libre al menos un ratito que puede recortar distancias y puede aprovecharlo bastante de momento lo está aprovechando y mi Kimmy haciendo esta estrategia bastante conservador fijaos la gasolina que tiene ahorrada que no la va a gastar pues sigue primero y va a atacar después con dos vueltas de neumático blando y puede seguir haciendo esta estrategia perfectamente lo único recomendable es llegar con mínimo un 3% a esa parada en boxes porque si no la entrada en boxes se pierde mucho tiempo por eso es que cuando salgo de la zona del castillo pues tengo un 20% de neumático y si paso con más de un 20% por ahí sé que puedo atacar el tercer sector si no tengo que estar ahorrando ese tercer sector ya estamos primeros y quinto Alexander Albon del rival ha de ahorrar neumático porque no paró en esta vuelta o va a parar en esta vuelta y solo va a hacer una vuelta en el siguiente sting que entonces saldríamos por delante pero de momento estamos primeros y quinto Hamilton salía el décimo ha remontado 5 puestos y puede o tiene la opción de remontar algún puesto más así que muy cómoda la carrera vamos a poner la pantalla de Hamilton que es la más interesante porque Kimi ha hecho una carrera aburridísima pero bueno se lo permitimos porque está primero pero bueno salió primero bueno salía segundo pero ya en los primeros metros consiguió superar al que salió en pole y tuvo una carrera muy plácida sin ninguna avería sin ningún problema sin nadie que se interpusiese entre él y la victoria y Luis Hamilton se coloca cuarto primero y cuarto para terminar esta carrera que acaba con un buen sabor de boca pero me da pues el rebustillo de saber que para el sábado para el domingo pues Luis Hamilton no está clasificando muy bien aquí de media es mejor que Alexander Albon si sale por delante es mejor o tiene más probabilidad también de salir por delante pero como salga por detrás le cuesta más remontar que Alexander Albon y en circuitos como Bakú o Brasil si sabes que no va a llover que hay un 0% pues no sé Alexander Albon puede que sea mejor que que Hamilton en estos casos a estos niveles que los tengo yo ahora mismo así que bueno abrimos el cofre de puntos antes de seguir la verdad que no tengo hoy ni cofres aquí preparados para utilizar vemos que creo que esto ya está en zona de descenso vamos a ver efectivamente en zona de descenso estamos así que habrá que apretar pero ahora mismo no ahora mismo vamos a hacer las 5 carreras que es lo que hemos venido a hacer ve Bélgica aunque ahí es solo un 22% tengo muy claro que prefiero a Hamilton antes de Alexander Albon por lo que pueda suceder pero Bakú creo que estaba al 0% entonces ahí ya tengo más dudas vamos a ver quién sale y ver que ver el ejemplo que puse antes de que en Bélgica es mejor pues hacer 222 y vamos a ver como mucha de la CPU no va a hacer esa estrategia y nos vamos a quedar el rival y yo pues entre los cuatro primeros puestos luchando por ver quién queda primero o quién gana la carrera lluvia pues mira a mí me viene espectacular pero estoy viendo la clasificación del rival y está siendo muy buena eso quiere decir que tiene un Luis Hamilton no falla y si queda por delante capaz que lo tiene superior a un nivel 5 vale tercero y sexto veréis como la CPU no me ha puesto nada pero seguramente pierda en comparación a nosotros si nosotros no tenemos ninguna avería ni el rival quedamos entre los cuatro primeros puestos el rival y nosotros salida muy buena de Luis Hamilton pero muy buena Kimmy pierde una posición aunque ahora recuperó dos perdió una en los primeros metros y después recuperó dos posiciones así que salió ganando y vamos a ver con qué neumático sale la CPU sale con blanco vale de momento la CPU lo está haciendo bien pero ya veréis que llegará un momento aunque pone duro que paran esta vuelta y trastoca las estrategias y es un poco raro y luego no sabe qué hacer o para la última vuelta o hace cosas raras que son difíciles de descifrar porque no es una carrera para mucho margen de mucha estrategia es una buena y de resto pues hay bastantes problemas bien estamos segundos y cuartos de momento Luis Hamilton de la CPU está haciendo la estrategia idónea sorprendente y vamos a ver aquí vale pues nos frena por ahora os ponemos ahorro de nuevo vamos a ver que pone sol luego y no sé si va a haber mucha más degradación porque hoy no sé en la primera vuelta noté como que había degradado más de lo habitual Luis Hamilton pero no sé no sé si fue una sensación o si es así o o si no si no es así vamos a ver qué puso el Mercedes ves pone duro ya puso el de la CPU algo extraño pone duro y o haces cuatro vueltas y te quedas pelado de neumático y llegas sin nada o paras en la última vuelta pero ha ido tres vueltas con un neumático duro que nosotros ahorrando nos hemos pegado y es un tanto extraño lo de la CPU en este circuito pero bueno mejor para nosotros y para el rival que conseguimos más puntos aunque en realidad a todo el mundo le pasa lo mismo así que bueno nosotros ahorrando ya adelantamos al Mercedes y espérate que el rival va a ser también algo extraño aquí ya no sé qué está haciendo el rival vamos a ver qué hace blando has hecho una vuelta de blando y para qué solo hiciste una vuelta si se puede saber me gustaría saberlo la verdad porque no le veo el sentido porque ahora ese neumático no le da hasta el final entonces o paras de nuevo o paras de nuevo es que no te queda otra cosa porque si vas con duro pues dices pues bueno no paro más pero es que vas con blando tres vueltas y no le veo el sentido ninguno vale como sigue así lo que dije de que la bueno vuelve a parar este ya no sé qué está haciendo este ya no sé qué está haciendo como sigue así lo que dije de la cpu que queda por detrás de nosotros pues va a ser inviable vuelve a parar con Luis Hamilton ya no sé ni cuántas paradas lleva la verdad que que carrera muy rara la que está haciendo el rival nosotros pues vamos a quedar primero y segundo sin ningún problema pues bueno carrera muy plácida más de lo que se preveía por los resultados del rival pero mejor para nosotros conseguimos primero y segundo y ya la clasificación está prácticamente hecha porque hemos tenido carreras muy cómodas no vamos ni a atacar vamos a ver cómo el Mercedes vuelve a parar en la última vuelta que es una estrategia muy muy rara ha ido tres vueltas con duro a un ritmo malo porque el duro aquí rinde bastante mal y luego pues ahora te has puesto un neumático blando para una vuelta que es un poco extraño ahora sí atacamos para mantener la segunda posición por si acaso y lo del rival es una cosa muy rara porque paró en la segunda vuelta con nosotros paró en la tercera paró en la cuarta es decir ha hecho tres paradas es un poco curioso a la vez que extraño y no le ha salido muy bien y nosotros no hemos atacado en este sting prácticamente podríamos haber atacado muchísimo más de lo que hemos atacado pero es que no había necesidad así que bueno fallé en mi predicción porque el rival hizo una estrategia rara si te ves ahí arriba y observas los tres primeros puestos hemos quedado tanto el rival como como yo pero la estrategia que llevo con con Luis Hamilton 1-1-1-1-2 hizo cuatro paradas pues ya me dirás tú que estrategia más rara esa y un Hamilton y un Kimi de niveles parecidos a nosotros así que bueno pues queda una carrera más y y de momento bueno este lleva unos resultados impresionantes yo no sé si hay gente yo ya es que no sé si lo están haciendo adredes algunos para esperar al último día y ver si así consiguen un grupo más sencillo o algo de eso pero es que es muy extraño o para mí es muy extraño quizás no pero no lo sé hay cosas que que se me escapan de la lógica de la que yo entiendo o que quiero comprender pero no sé pero bueno porque es la máxima categoría es raro ver a alguien haciendo esos resultados en la máxima categoría aunque sea tu primera vez te puedo asegurar que que no haces esos resultados porque para estar en esa categoría de de campeón este estar en las tres mejores ligas las tres mejores ligas si no estás en serie 12 conseguir la cantidad de dinero necesaria para mantenerte en esas ligas o ascender a esas ligas es complicado de conseguir si yo estoy en descenso hoy miércoles y estoy jugando en serie 12 imagínense cómo está la cosa y estoy en la tercera categoría o en la tercera liga que quiere decir que si bajo un peldaño no puedo competir en esta categoría así que imagínense esos resultados son pues prácticamente imposibles de conseguir si no lo estás haciendo a 3D bueno salida mala el rival tiene potenciadores no sé el motivo sabéis cuál es mi opinión al respecto no es algo que que me guste y no es algo que que comprendas que tengas la necesidad de hacerlo un miércoles la verdad que que bueno que yo pienso que usar los potenciadores ya que es una ventaja bastante importante que la utilices los domingos que ahorre para utilizarlo los domingos pero que aquí en estas carreras pues no hay necesidad tienes tres oportunidades en la qualifying round en la opening round si los gastas y no te clasifica pues los habrás gastado en vano porque el dinero que con el que compites es prácticamente nada y no hay necesidad y ya el domingo pues si es importante utilizarlos porque un punto más o un punto menos son premios distintos y te da pues mucho más caché muchas más cartas épicas muchos más potenciadores etcétera entonces ahí si hay que utilizarlo pero incluso un sábado pues da igual que quedes el 22 que quedes el 17 que quedes el 25 que quedes el 50 da exactamente igual y lo mismo que siempre digo es que ya hasta los puntos da igual las victorias en el sentido de que alguien con 300 puntos puede haber conseguido 5 victorias porque los rivales consiguieron menos puntos que él y alguien que consiguió pues en todas las carreras 43 puntos igual no ganó ninguna carrera porque el rival quedaba primero y segundo y él quedaba en todas las carreras tercero y cuarto y perdió todas las carreras y perdió pues algo de dinero pero que en comparación a las apuestas de de la serie 12 pues es ínfimo y prácticamente ni se nota y no se tiene muy en cuenta da igual el dinero apostado en los eventos es más bien una inversión para intentar conseguir potenciadores o cartas de calidad y prestigio porque los resultados se ponen ahí los tres últimos resultados los tienes ahí y te da algo de prestigio que bueno que cuando compites contra alguien pues te gusta tener mejores resultados aunque no determine nada en la clasificación final o en el duelo contra un rival vale el rival está apretando muchísimo mucho más de de lo que yo estoy apretando no sé si ahora se se ha quedado sin gasolina y y va a tener que ahorrar mientras que nosotros podemos atacar no lo sé si eso va a ocurrir pero de momento estamos perdiendo y es normal cuanto alguien tiene un potenciador muchas veces se nota sabéis que que bueno que la comparativa de los últimos eventos que está colgado el domingo vemos que normalmente entre unos 15 y unos 20 puntos de diferencia entre el sábado y el domingo consigo siendo las 10 mismas carreras siendo contra rivales más difíciles y aún así consigo pues casi unos 20 puntos más gracias a los potenciadores y eso a la larga se nota pero bueno de momento no hay necesidad es un miércoles estamos bastante bien clasificados y lo único que hay que hacer es pasar con meta que no te ocurra lo que le ocurrió al que vimos antes en la primera carrera pasas por meta y suficiente así que tercero y quinto me sorprenden que Nseku quede peor Kimmy en comparación a Hammington pero bueno este es nuestro resultado bastante bien bastante cómodo y bueno ya sólo queda despedir el vídeo para que no se alarguen mucho espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido vemos aquí los resultados esta última fue la peor pero estábamos bastante bien de media y de momento no ha jugado mucha gente pero la otra vez conseguimos 229 hemos conseguido hace dos semanas conseguimos 222 puntos y nuestra 221 es decir que estamos por encima de nuestro promedio de los miércoles miércoles y está bastante bueno no claro porque nunca se sabe con los grupos pero nunca me he quedado fuera con esta puntuación y he estado cerca de quedarme fuera así que bueno espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido suerte a todos para este evento y nos vemos en próximos vídeos adiós no 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 no